Un análisis realizado por el economista Estanca Nova sobre datos de comercio exterior del Banco Central del Paraguay indica que durante los primeros 18 años del siglo XXI, el Paraguay experimentó grandes incrementos en la importación de acero. Y ya da mucha atención cómo ha evolucionado la importación de este bien, este comodito tan importante para la industria y para la infraestructura en Paraguay en los últimos años. Siguiendo desde el 89 tenemos datos del ESP, se ve que en el 89 se importaron 6.2 millones de dólares en aquel año. Y ahora al 2018, que todavía no cerró el cálculo, no está actualizado todavía, está por encima de 300 millones de dólares. Ahora, con una cuestión de tener un corte específico, me enfoqué solamente en lo que es el año 2000, 2005, 2010 y 2018. Y se ve realmente un delta, una variación positiva bastante importante, ver su crecimiento total de importaciones que tenemos en Paraguay. En el año 2000 se importó, según el registro del ESP, 22.8 millones de dólares en lo que es fundición, hierro y acero. En el siguiente corte, en 2005, se ve que se dobló ese valor, se dobló un poco más realmente, que es el 121% versus el 49% de las importaciones totales que tuvo el Paraguay. Seguimos viendo este cuadro y se ve que en el 2010, de vuelta, un salto muy importante de crecimiento. Y la tendencia sigue, verdad. Y vemos la gran diferencia que hay entre el 2000 y el 2018, que contrastamos 22.8 millones versus 327.2 millones de dólares, el crecimiento que tuvo, en lo que es importación de este commodity, verdad. Los datos de la banca matriz indican que las importaciones de acero aumentaron 1.329.4%, desde el 2000 hasta el 2018, lo cual refleja un gran incremento en inversión en infraestructura, que se espera que siga aumentando según el economista. Nos falta mucho todavía, ¿cierto? Pero yo creo que, a ver, Paraguay sigue creciendo a pesar de todos los embates que tenemos en la región, eso ya lo han escuchado en varios lugares, verdad. Pero la tendencia es alcista, o sea, la tendencia es muy positiva. Y yo creo que tal vez la curva, tal vez no suba tanto, pero sí va a estar, o sea, yo no creo que la tendencia va a cambiar, que va a bajar ni se va a mantener estable. Yo creo que va a seguir en alza, ¿verdad? Y ni qué decir cuando tengamos también un grado de inversión, bueno, ahí también el capital lo va a ingresar de manera mucho más, digamos, importante y generosa y esto va a realmente a catapultar esto, ¿verdad? Si bien ya subió mucho, como ves acá, es una curva básicamente de 45 grados, yo creo que va a seguir y es positivo. Cabe destacar que las importaciones totales de Paraguay desde el año 2000 hasta el 2018 aumentaron 506.4%. ¡Gracias! ¡Gracias!